¿Por qué haces casi siempre lo que hace Alejandra? ¿Te gustaría ser mamá? ¿Qué es lo que más me gusta de estar casada? Y... Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en el video de hoy nos vamos a poner bellas para una cita virtual. ¿Que si tengo una cita virtual el día de hoy? Evidentemente no, pero vamos a fingir que sí tengo una y nos vamos a estar haciendo un maquillaje, tal vez un peinado, vamos a elegir outfit. Hace mucho no hago este tipo de videos tipo Get Ready With Me o De Cero a Cien y estaba demasiado antojada. Vi hace poquito un video de Johanna Sufi que hacía algo similar. Hablando con sus seguidores dije, quiero hacer algo así, hace mucho no lo hago. Así que mientras me maquillo voy a estar respondiendo algunas preguntas que ustedes me han hecho por Instagram y sin más preámbulos, vamos a empezar. Para las cejas voy a utilizar el Brow Micro Filling Pen y el Goof Proof de Benefit. Que el Brow Micro Filling es un producto nuevo de Benefit. Es así tipo plumón, pero vienen tres plumitas. Al principio no me tenía tan enganchada porque como mis cejas tienen bastantes pelitos entonces como que no sabía bien cómo utilizarlo, pero ya me di cuenta que para hacer esta parte de acá funciona a las mil maravillas. Entonces justamente lo voy a estar utilizando para eso. Y es muy rápido hacer las cejas. Yo solo lo uso para ese pedazo, pero si ustedes tienen cejas que no tengan tantos pelitos, esto les va a funcionar un montón. Voy a ir con la primera pregunta. ¿Te gustaría ser mamá? La respuesta es sí. Me gustaría más adelante. No creo que este sea el momento adecuado para ser mamá. Estoy felizmente casada, pero todavía queremos vivir algunas otras cosas antes de aventurarnos en la maternidad. Entonces, ¿ven? Me hago la parte de adentro de las cejitas y luego con el Goof Proof, que este no me gusta tanto como el Precisely, pero el Precisely se me acabó. Tengo este, entonces este es el que vamos a usar. Lo utilizo para rellenar las cejitas en la parte de acá, sobre todo porque esta ceja es diferente a esta. Esta es como más cortita, entonces la peino y ya una vez al peinarla sé más o menos en dónde debo rellenar. ¿Cuál es la diferencia entre una cámara de celular y una cámara profesional? Ok, creo que hay varias diferencias, pero de las más importantes yo diría que son dos. Una, que las cámaras profesionales te permiten configurar el formato de la imagen como formato RAW o el formato crudo. Lo que te permite hacer en edición es aprovechar toda la información que está en la imagen porque no la comprime, que es lo que hace el formato en JPG. Además que de manera profesional siempre, siempre, siempre el RAW va a ser lo mejor. Y otra es que puedes intercambiar los lentes. Cuando tienes una cámara profesional o semiprofesional, tienes la posibilidad de comprar lentes específicos, lentes que sean fijos, gran angulares, teleobjetivos. Bueno, hay un montón de lentes para diferentes tipos de fotografía, entonces te puedes especializar un poquito más. Puedes aumentar la calidad de tus fotos teniendo un equipo profesional o semiprofesional. Las fotos tienen mayor calidad porque el sensor de la cámara es mucho más grande que el sensor de la cámara de un celular. Sí, como que hay muchas cosas, es un tema un poco largo, pero yo diría que esas son dos de las que a mí más me parecen relevantes. Ahora, no quiere decir que si tú quieres empezar en la fotografía a fuerza, tengas que tener una cámara profesional. Cuando yo empecé a estudiar fotografía, no tenía cámara. Así que si ustedes quieren empezar, empiecen con lo que tienen en este momento. Pero se van a dar cuenta que eventualmente, cuando aprendan cosas, tal vez con la cámara del celular se sientan un poquito limitados. Entonces, bueno, eso va en cuestión de que ustedes experimenten con la fotografía. Voy a pasar a los ojos y me voy a aplicar el Boeing Cakeless Concealer de Benefit. Me preguntaban qué es lo que más me gusta de estar casada. Y a mí me cuesta elegir una sola cosa porque yo me siento demasiado feliz estando casada. Les cuento, llevamos un año y dos meses casados. Y si me comparo con la persona que era hace un par de años, siento que he crecido en demasiados aspectos. Y eso me hace sentir muy, muy bien conmigo misma. También siento que es muy bonito poder compartir cosas pequeñas, pero que son importantes para ti con otra persona. Esas pequeñas cosas que tú quieres, que sueñas, que anhelas o que pasan en tu día a día se vuelven parte de la vida de la otra persona. Y es muy bonito saber que poco a poco eso los hace ir creciendo juntos. Creo que eso era algo de lo que a mí más me motivaba de casarme joven. Pensar en poder crecer y poder apoyarse mutuamente. Creo que es de las cosas que más me gusta. Entonces, sí, básicamente eso. Me preguntan que si es difícil estudiar fotografía y les voy a decir, en mi caso no siento que haya sido difícil. No siento que sea una carrera costosa. Y de hecho siento que es una carrera que no necesariamente tienes que estudiar de manera profesional. ¿A qué me refiero? A que es muy probable que no tengas que estudiar una carrera de cinco años de fotografía. Hay personas que lo hacen y está bien. En mi caso yo no lo hice. Yo hice un diplomado de fotografía profesional. Y luego de eso tomé muchos diplomados. Luego entré a estudiar una carrera profesional de cine y televisión porque me llamaba la atención por el lado de fotografía. Pero a mí no me gustó. Ese es mi caso. Ahora, a lo que voy es que el tema de la fotografía es un tema que es muy práctico y es muy de ser creativo. No quedarte con lo que ya sabes, sino seguir aprendiendo y seguir creciendo. Voy a pasar con los ojos mientras les voy contando. Y voy a utilizar este tono de acá, que es un tono base, cafecito, que es el que utilizo casi siempre. Pero bueno, a lo que voy es que en mi caso siento que no fue difícil porque mis papás no han sido de esas personas que piensan que tienes que estudiar una carrera que te dé plata, sí o sí. Creo que ellos son más del pensamiento de que si estudias algo que te guste, sí o sí vas a encontrar la manera de que eso te genere dinero, de que sea rentable para ti. Y en mi caso fue así. Ellos me apoyaron mucho. Eventualmente pudimos comprar la cámara. Y después de eso fui practicando mucho. Empecé a hacer contenido en YouTube. Y esto les digo que ha sido cosa de mucho tiempo, nueve años. Pero poco a poco conseguí mis primeros clientes. Muchos no fueron buenos clientes en general. Poco a poco me fui relacionando con más personas que estaban interesadas en mi trabajo. Empecé a trabajar no solo con redes sociales, que es lo que ustedes conocen y es lo que yo les he dicho, sino que después estudié un técnico de diseño gráfico que me complementó todo lo que ya había aprendido antes. Y básicamente me dedico a ser freelancer, pero tengo, gracias a Dios, mucho trabajo. No solo, como les digo, de YouTube, de Instagram. Entonces eso me motiva mucho. Tú no tienes que a fuerza estudiar algo que te dé dinero y menos si no es algo que te guste. Si a ti te gusta la administración, fantástico. Si a ti te gusta la medicina, cualquier otra cosa, y quieres estudiar eso, te gustaría estudiar una licenciatura, fantástico. Pero que lo hagas porque te gusta. No, porque eso te va a dar plata. Porque cuando estudian algo que no les gusta solo porque les va a generar dinero, creo que la calidad de vida que vas a tener es... Y eso es algo que yo no quería sacrificar. Así que, ¿qué tenía que hacer? Buscar la manera de que lo que a mí me gustaba fuera rentable para mí. Además, porque las cosas técnicas que ves en fotografía tampoco son tan difíciles de entender. Es solo cogerle el tiro y ya, y practicar mucho. Ahora me voy a aplicar este de acá, que es como un vino tinto más o menos. Ese color es súper bonito. Y me lo voy a aplicar en la esquina externa. ¿Qué piensas del amor propio? Miren, yo creo que el amor propio es súper necesario y es de trabajarlo todos los días. Va de la mano con el autoestima. Que creo que muchas personas ahorita con este auge de amor propio, de inteligencia emocional, de muchas cosas de las que se hablan hoy en día, que me parece lo máximo. Pero creo que hay gente que tiene esa idea errónea de que eso te llega de la noche a la mañana y ya te sientes súper bien contigo mismo y no tienes que pensar en trabajar más cosas dentro de ti porque ya, estás perfecto. Y no funciona así. De hecho, muchas veces no es algo que puedas trabajar solo y eso también está bien. A veces es necesario apoyarte en personas profesionales, como terapeutas, psicólogos y demás. Pero lo que voy es a que creo que si todas las personas nos concentráramos en crecer de manera sabia y tuviéramos una imagen más consciente de nosotros mismos, seríamos más empáticos con los demás. Es decir, no es solo algo que te beneficia a ti, sino que beneficia a tu entorno. Entonces, definitivamente creo que me parece lo máximo que sea algo de lo que ahora se habla tanto. Pero no es de tomarlo a la ligera. Ah, ok, miren. Les voy a mostrar lo que hago para delinearme porque no tengo delineador, es utilizar de estas brochitas que son angulares, pero que son planitas, bien delgaditas. Hace poquito les había mostrado que me llegó este spray de Saison que no me gustó tanto para el rostro porque dice que matifica, pero yo no sentí que me matificara el rostro. Pero miren que mezclándolo con sombra para hacer el delineado me encantó. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Humedezco la brochita y con una sombrita café oscura voy a mezclarlo en la mano. Miren, así. Yo ya les había hecho un video sobre esto como de truquitos de maquillaje que yo utilizo y a mí me sirven mucho. Entonces, por eso se los recomiendo. ¿Cuál es tu sueño? Ok, una de las cosas que en este momento más quiero hacer es terminar de amoblar nuestro apartamento. Es algo que me emociona demasiado, que hemos hecho poco a poco. Creo que es de las cosas más bonitas de independizarte, de, en nuestro caso, estar casados. Entonces, sí, poco a poco, pero creo que es algo que podremos terminar muy pronto. Esta pregunta me gusta. ¿Qué haces cuando sientes que no tienes creatividad ni energía para hacer absolutamente nada? Miren, hace un tiempo, no muy lejano, tuve una crisis, vamos a llamarlo de esa manera, donde literalmente no quería hacer nada. Y me sentía mal porque sentía que las cosas que estaba haciendo no les estaba yendo tan bien. Algunos videos, no sé, como que me sentía muy desanimada. Y en ese caso lo que hacía era como, no, para qué lo intento, o sea, es que estoy perdiendo el tiempo. Pero últimamente, les voy a decir que eso es algo que me tiene muy contenta y orgullosa de mí misma, y es que he hecho las cosas aún no sintiéndome al 100. ¿Saben a lo que me refiero? Yo sé que muchas veces lo que nos aconsejan es, no tienes que dar lo mejor de ti, y sí, eso es verdad. Pero personas como yo que tendemos a pensar demasiado en las cosas, que tendemos a ser perfeccionistas, lo mejor es no pensar, no darle pie a esos pensamientos de, no, pero es que qué tal si te arriesgas a hacer tal cosa, no seas la mejor en esto, o qué tal que a otra persona le vaya mejor que tú. Eso a mí me agobiaba muchísimo. Cuando llegan ese tipo de pensamientos, he dicho, ok, aún así lo voy a hacer, y punto. Y eso me ha hecho avanzar y darme cuenta de que sí puedo hacer las cosas, a pesar de que no tenga toda la actitud para hacernos ni la motivación ni la creatividad. El hecho de estar inspirándote siempre en otras cosas, y no quiero decir netamente en lo que haces, a lo que te dedicas, despejarte de lo que normalmente es tu rutina, o ver una película, ver series, escuchar alguna canción, poner una playlist y ponerte a bailar, esas son cosas que te pueden despertar muchas ideas, y eso es muy bueno, pero la idea es no quedarte solo con eso, sino lanzarte a hacerlo. Entonces sí, últimamente lo que he hecho es no darle pie a mis pensamientos, y aunque me dé pereza, y aunque me dé como, ay no, tal vez no salga bien, lo hago. Y luego me doy cuenta que no está tan mal como yo pensé que podía estar. Porque créanme que si pienso demasiado en las cosas, yo no avanzo. Entonces, eso es algo que a mí me ha funcionado mucho. Y lo que hago siempre cuando ya tengo más o menos el delineado hecho, porque les digo que lo hago así, es limpiarlo un poquito con una toallita húmeda. Para base voy a estar utilizando esta que es la Candide de Revlon en el color 250. ¿Qué opinas del Haid? Bastante interesante. Pues vean, miren, yo sinceramente creo que el Haid ha estado, está y estará siempre en nuestras vidas, porque es inevitable y porque es muy difícil controlar lo que piensa todo el mundo sobre ti. Siento que no hay que desgastarse tanto en eso. Y lo digo no solo por las personas que nos dedicamos a esto de redes sociales, en general, en el colegio cuando escuchas a esa niña o ese niño fastidiosos que todo el tiempo te están diciendo que no puedes hacer algo, que tú no eres tan alta, tan bonita, tan flaquita como deberías ser para llegar a donde quieres llegar. Para mí es algo que si le prestas demasiada atención te vas a agobiar tú solo y que es algo que tú no puedes controlar. Yo sé que muchos de ustedes que me ven se sentirán agradados con lo que yo les cuento y les va a parecer chévere los videos que yo les subo, pero no pasa así con todo el mundo. Hay gente que me ve porque meh, porque estará aburrida o porque le gustó uno solo de mis videos y luego a los otros le parecí no sé, fastidiosa o no enganché con él o ella y eso está bien. Y también hay gente que dice tú no me agradas y está bien, no hay manera de agradarla a todo el mundo. Entonces pensar en cómo hacer eso es solo desgastarte emocionalmente. Entonces este sí es un consejo si ustedes se han limitado o han dejado de hacer cosas que a ustedes les gusta, que les apasiona solo por el que dirán o por los demás, ¿qué están esperando para hacer eso que tanto han querido? Voy a seguir con el corrector y este también es de Candid, es el 015 de Reblon. ¿Cómo te ves en 10 años? No lo sé y tampoco me voy a agobiar por no saber cómo voy a estar en 10 años. Miren, yo siento que este tipo de preguntas a todo el mundo lo pone nervioso o por lo menos yo siempre he sido que si me preguntan eso yo digo qué rayos voy a decir y en lo personal yo soy partidaria de tener metas pero no siempre las metas que te propones salen como tú te las propones. A veces las metas van cambiando con el paso del tiempo entonces aferrarte a una sola cosa es como ponerte cargas sin sentido entonces a pesar de que sí tengo metas y que espero eventualmente alcanzar muchas cosas que quiero no sé cómo vaya a estar en 10 años espero que vienes seguramente para ese momento sí tenga hijos pero no lo sé. ¿Cómo te has sentido en esta cuarentena? Pues miren he tenido de todo como les digo hace un par de meses estaba en mood no quiero hacer nada estaba frustrada además porque con Juanca teníamos la rutina de los fines de semana salir a caminar por bastante tiempo no pudimos hacerlo ya otra vez estamos poco a poco retomando eso porque sea como sea creo que estar siempre en la casa a pesar de que yo amo estar en la casa yo no soy muy de salir pero sí creo que te estanca un poco el pensamiento sí fue como un altibajo de muchas cosas ahora en este momento me siento muy bien listo voy a pasar con el contorno y voy a utilizar este que es de Root es el Magic Duo en el tono no sé si esto tiene tono pero bueno es este de acá y ya les había contado también que algo que me gusta mucho es en vez de aplicarlo en la piel directamente lo aplico en la brochita y miren queda preciosísimo yo antes sentía que me quedaba como a parches y desde que lo hago así me gusta mucho como se ve entonces hay un tip por si no lo sabían ahora me dicen que necesitan videos más seguido y eso me hace muy feliz porque yo en este año a inicio de este año estaba subiendo dos videos semanales pero por muchas cosas a raíz de la crisis que les dije que tuve emocional que no sentía que estuviera como llegando a donde yo quería o que la gente viera más mis videos y así pues como que me desmotivé y les subía un video cada que me sentía bien pero ahorita quiero volver a retomar los dos videos semanales tengo muchas cosas que hacer pero quiero sacar el tiempo para hacerlo me gusta de vez en cuando hacer este tipo de videos donde hablo con ustedes entonces sí creo que me lo voy a proponer volver a subir los dos videos semanales por ahora para no agobiarme y no quedarles mal a ustedes simplemente activen las notificaciones y fíjense que cuando las activen diga todas las notificaciones me gusta mucho sellar esta partecita de acá con polvos sueltos translúcidos y luego con lo que queda en la brochita como que lo paso un poquito por todo el rostro ok aquí alguien me pregunta ¿por qué haces casi siempre lo que hace Alejandra después de que ella hace peinados u otra cosa? ¿en serio? no les voy a negar que cuando leo este tipo de cosas me da fastidio que la gente piense que su youtuber favorito es creador supremo de los videos que hace y es que les voy a explicar un poquito para la gente que no sabe cómo funciona internet internet funciona por tendencias ¿saben? entonces muchas veces se ponen en tendencias los videos de peinados o los videos de modificar ropa está bien que a ti te guste lo que tu youtuber favorito hace o un youtuber que admiras hace pero no puedes pretender que él sea el único que haga ese tipo de videos llevo haciendo videos de peinados desde hace años cuando intentaba recrear los peinados de Aniam o cosas de ese estilo como que me daba cuenta que a ustedes les gustaban o haciendo peinados Tumblr eso los hacía hace mucho tiempo también los videos de fotos son videos que he hecho desde hace mucho en el canal me gustan a ustedes les gustan ahora no quiere decir que otro creador de contenido no pueda hacer ese tipo de videos entonces como no sé a mí en lo personal me fastidia bastante que comparen a los creadores de contenido y es como ay es que fulanito hace eso porque quiere ser como no sé quién y le copia no sé cuál no pueden pensar que simplemente son tendencias y que los que manejan las tendencias son ustedes ustedes son los que le dan visualizaciones a ese tipo de contenido entonces sí como que me raya bastante cuando leo eso de te copiaste de fulanito es que no sé quién hizo un video y tú lo hiciste después de esa persona y en lo personal con Alet que yo la quiero mucho y que somos amigas nuestro canal siempre ha sido muy similar en contenido si a ustedes les gustan los peinados pues genial son cosas que yo voy a seguir haciendo en el canal si a ustedes les gustan las fotos son cosas que voy a seguir haciendo en el canal si a ustedes les gustan trucos para historias y demás son cosas que voy a seguir haciendo en el canal y tampoco entiendo por qué se molestan tanto o sea a mí me parece genial que si estoy buscando ideas de peinados pueda ver 10 videos de personas diferentes enseñándome diferentes tipos de peinados y no sólo una pero bueno al parecer no todo el mundo piensa así me voy a aplicar rápidamente pestañina ¿qué pasó? no sé estaba sentada y me di un calambre acá atrás y lo tengo ahí si me siento me revuelvo otra vez ¿pero qué hago? ayúdame ¿pero qué hago? espírame el calambre oigan no me acuerdo que les estaba respondiendo porque llegó Juanca diciendo que tenía un calambre y se me olvidó me voy a aplicar este labial de Saison es uno de un nuevo lanzamiento que ellos tuvieron se llama labial líquido color intenso y este es el color teddy no soy tan fan de utilizar labiales mate pero este es como velvet no se siente seco en los labios ni nada entonces eso me gusta mucho listo ya está nuestro maquillaje terminado vamos a ir a buscar el outfit y les muestro cuál es el resultado final ok listo outfit listo decidí dejarme el cabello simplemente así y ya eso es todo espero que les haya gustado miren quedamos perfectas preciosas para nuestra cita como es virtual sigo teniendo mis medias de patitas pero esa persona especial no se va a dar cuenta entonces espero que les haya gustado mucho el video díganme si les gustaría que hiciéramos más videos así donde charlemos mientras nos maquillamos mientras nos peinamos no sé cuéntenme a mí en lo personal me gusta mucho ver este tipo de videos entonces no sé si a ustedes también les gusta díganmelo en la parte de los comentarios les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video adiós